Otro plan, yo la doy en el night Paco y cocaína, ese no es el as Pero tú ya lo siempre Vida más lo tiente Pero tú ya otro plan Tengo el peso de miñera y en el barrio de Colgante Por eso no hay espacio para la chain de diamante Los guachos terminaron siendo lo que vieron desde chico Por eso conozco más rastreros que cantantes Apenas Estoy embarazada ¿Qué? ¿Embarazada? Un niño No, no, no estoy embarazada Pare, pare, pare No es esta, no es esta ¿Qué hiciste, boludo? Fueron tantos bellos Y malos momentos Que vivimos juntos Los detalles Las pequeñas cosas Lo que parecía no importante Son las que más invaden mi mente Al recordarte Ojalá pudiera devolver el tiempo Para verte de nuevo Para darte un abrazo Y nunca soltarte Más comprendo que llegó tu tiempo Que Dios te ha llamado Para estar a su lado Hacía lo que hizo Pero yo nunca pensé Que doliera tanto Amigo, real, nunca pensé que me iba a doler tanto Que se me rompa la cuerda de la guitarra Pero encima Amigo La estaba rompiendo Estaba De repente De repente Me pega un latigazo acá Dije ¿Qué pasó, amigo? Me corté toda Miré Y el mí Como aprendimos La clase usada El mí Se había ido La rompió Pero a mí no le pegue fuerte Le está pegando Como tipo Nada muy loco Estaba haciendo La verdad Y chicos Tuvo su primer accidente Bueno, no fue el primero En realidad Porque esto está más roto Que la puta madre Esto no funciona O sea, esta función Que tienen las guitarras Yo siempre lo tengo para arriba Y le falta el pico ¿Viste? Esto ya estaba roto Pero nunca me forcé en arreglarlo Ahora esto Lo tengo que solucionar Porque si no No tenemos el mí Chicos, yo hago así No suena No puedo, ¿entendés? Pobre mí Pobre mí Comprá cuerda Rata, wey, flaca Son las 7 de la tarde Ya cerró todo Pelotuda Mañana feriado Fin de semana largo Lunes feriado Me recabo, amigo Me recabió, boludo Se me rompió En el fin de largo Soy una estúpida ¿Se puede tocar sin una cuerda? Obvio que se puede tocar Pero nos falta el mí, boludo Va a sonar todo sin el mí Yo les puedo tocar algo Pero Lo vamos a extrañar al mí, eh Se nota cuando Cuando falta el mí Se nota Se puede tocar igual Pero Pero Es que hay demasiada distorsión Está saturando, sí Está re saturando Pero nunca entendí Cómo configurarlo Porque en realidad Yo lo escucho diferente Como lo escuchan ustedes Ahí está, mirá Pero es que igual sigue como Ahí Ahí también se escucha saturado Yo lo escucho diferente a ustedes Ese es el problema Ah, me pone que está saturado A ver Y ahí ni la escuchan Ahí va Yo no escucho una pija Así A ver Capaz le tengo que subir yo A ver Se puede tocar Pero claro A lo que yo quiero Mirá El dedito chiquitito No toca nada Claro Yo estaba tocando esto Miren Estaba boludeando Claro Iba Iba siete minutos Mirá Seis minutos Cincuenta y nueve Iba tocando Qué boluda Que encima yo siempre Grabo cuando me pongo a tocar Y no grabé Soy una estúpida Miren Estaba boludeando así Como una pelotuda Pero yo ahora Como que perdí el ¿Viste como que ya estás en una? Como que ya la había agarrado a la mano Me raturdí ¿Escuchan muy alto? ¿O escuchan bien? ¿O no escuchan? Ah, sí, escuchan Escuchan Miren, eh Voy Estaba boludeando así Pero claro Me falta una cuerda ahora Ok, ahora me confunde Me falta una Ja, es re raro Me re confunde Suena bien Suena igual Claro, o sea Suena bien Pero falta una Que sería La cuerda del silencio Claro, no puedo tocar Encima está Pero está acá colgando A mí la ven, boludo La ven en mi remera A mí no es tan indispensable ¿Sabés? ¿Cómo que no? Es una nota más ¿Cómo estás del huevo que nos contaste ayer? Estoy bien, chicos O sea, me duele Y decían, o sea, en la forra del fin Ayer me pegó ahí Es una estúpida Le pegó una cachetada Le pegé fuerte Pero ella me hizo re doler, boludo Estábamos haciéndonos el skin care Para irnos a dormir Y me dice A ver, ¿puedo tocar el huevo? Y yo le dije No, ni en pedo No, ni en pedo ¿Cómo que me pilló Gracias. 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 Vamos a ver. No, chicos. No, chicos. Esto era... Pero, ¿Antonella era para mí? Pero... El amor de mi vida. O sea, yo quería ser ella. ¡Pero qué horror! ¡Qué horror! ¡A ver! Yo no me pienso... De gran Rex, chicos. Increíble. ...seguir bancando los desprecios de este chico. Con todos los chicos que se mueren por estar conmigo. ¡Yo! En serio te digo, yo a los chicos los tengo acá. En la palma de mi mano. En la palma de mi mano. Es más. El otro día... No, Ewan, me lo sabía de memoria yo. Real, me lo sabía de memoria. Fui a bailar y no saben lo que me mató. ¿Qué es esto, boludo? Lo que quiero. No, no es esta. Yo quiero cuando se está cambiando y empieza. Uno. Dos. Esa era mi parte favorita del show. Patito Feo en vivo. Antonella. ¿Cuándo era? Pero dejala, mirala igual. Pará, no. Quiero ver la otra. ¿Cuándo mandaba acomodar el cuarto? ¿Cuándo mandaba acomodar el cuarto? No. No, con ninguna... Patito Feo en la obra Estibel. Si hay otra, es una pelotuda la otra. La de Archistop. Es que la de Archistop es la original. No sé cuál es la original, pero es la original. ¿Qué pongo? ¿Peteo Feo en vivo? ¿2010? No, 2010 es muy reciente. Arre, precioso. 2008, a ver. ¿Pesita el Patito Feo? Acá. Dividí completo. ¡Uh! Esto era oro, eh. Pará. Las divinas, las divinas brillan, brillan como... Fuera feas, fuera feas, para ustedes no hay lugar. Yo era forra porque yo veía esto. Fuera feas, fuera feas, para ustedes no hay lugar. ¿Cómo quieren que salga, boludo? Yo era una de esas, eh. Bailando ahí. Par del Plata... Fue una de las ciudades donde la gente estaba... No, pero pará. Ponme la parte de... Acá está tango llorando. Cuando pienso en el tonto ese que vino en la lista y me dijo de atrás. Oye, nena, qué linda que estás. Ahí me di vuelta, lo vi de costado. Era flaco, alto, de pelo aplastado. Me agarró la mano, se hizo el galán. Y me dijo, baby, vamos a bailar. No me vengas a pintar los dorones. Que no necesito del mar. Che, era buenísimo ese rap. Te sentías... Había... Club de... Nos dijo... Nos empezaron a bailar... Mata, les encanta, entonces... Nos bailaron... Y los... Te nace una banda. Qué divertido hacer esto. Amigos, si van de gira... No me vengas con un tango llorón. Que yo necesito un ritmo. Porque hay música en mi corazón. Y a mí no me da lo mismo. No me vengas con un tango llorón. Porque es muy fuerte. Y si alguna vez te miré. Fue porque tuviste suerte. Wow, chicas, yo me vuelvo crazy. Cuando pienso en el tonto ese que vino en la lista y me dijo de atrás. Oye, nena, qué linda que estás. Ahí me di vuelta y lo vi de costado. Era flaco, alto, de pelo aplastado. Me agarró la mano, se hizo el galán. Y me dijo, baby, vamos a bailar. Pero paren, porque yo no quería esta, boludo. Yo quiero la que dice... Ay, no sé cómo buscarla. ¿Nadie sabe de lo que estoy hablando? Creo que nadie sabe de lo que estoy hablando. Es que no sé cómo buscarlo, porque no me acuerdo en qué momento pasaba. Pero me acuerdo que dije de regresión. Regresión. Es un capítulo. Paso provincial. Paso Provincial. Paso Provincial. O sea, como le decía, Paso Provincial. Yeah. No quiero, 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 quiero. ¿Me entendés? ¡Uy! Ah, es que está sonando la guitarra Esperen, esperen, esperen Listo, chicos Conécte la guitarra así No hay ruidos externos ¡Quiero! 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 Preguntale a Erilu Sí, le voy a mandar un guarapo Espero que se acuerde, Mariana Amiga, ¿te acordás que nosotros de chiquitas Veíamos la... El show de Patito Feo en vivo ¿Cuál era la parte que nos cagábamos de risa? Creo que era que Antonella se ponía como a ordenar Y empezaba a contar Pero no sé cómo buscarlo en YouTube ¿Sabés cómo era? Para mí, Mariana se va a acordar Y no nos va a decepcionar Bueno, chat, ni lo saludé Soy una maleducada Esa de Patito y Rebelde México Se las copió y las hicieron acá, claro Vieron el éxito que tenía Y dije, para acá Para acá ¿Cómo le cambia la voz? ¿Cuándo hablo con Ariana? ¿Cuándo hablo en stream? ¿Qué le cambia la voz? ¿Qué dice? ¿Se escucha bajito? No, no se escucha bajito ¿Se escucha bajo? Hola, hola, hola Ah, sí, porque le había bajado el mic Ahí está Ahí se debería escuchar Más alto A ver Dígame Y si no Y si no, no sé Capaz me tengo que acercar más A ver, ahí Hola, 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 hola Hola Ahí está Más que me quiero sonar Lo moco Quiero 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 Wow, chicos Yo me vuelvo crazy Cuando pienso en el tonto Che, ¿se ve mejor o se ve igual? Estoy con otra cámara Lo moco Siento que me está hablando el oído Porque tengo audífonos Podría decir tantas cosas Después de ese mensaje Que no las voy a decir Que no las voy a decir Se ve mejor Y es una cámara Es la cámara que uso para YouTube Pero vieron que ya no soy más YouTuber No, mentira Más nítido Y Sí, sí, sí Y tiene más Zoom Pero eso se lo hice yo Se lo puedo sacar No que volvías No, porque hacen preguntas de mierda ustedes Entonces Me tiraron el video de la mierda Después dije Y si invento preguntas Pero me pareció muy gark Inventar preguntas Pero mirá ¿Quién? ¿Sabés qué dije? Voy a leerlas en stream Para que vean las pelotudeces Que me preguntan Porque no se puede armar Un video divertido e interesante Con lo que me dicen Yo dije Bueno, las invento Si ustedes me dan lo que hay acá en stream Yo me invento preguntas Y listo Miren, a ver Archivo Archivo de historias ¡Ah! Mirá Hoy hace cuatro años ¡Ay! Que subía Retraumada en la foto Esta Bueno, soy una pija Bueno, pare Descartado ¿Cuándo lo subí? Ah, fue mi última historia Porque ahora no subo historias Porque no tengo que cubrir A ver ¿Dónde aparecen acá? Miren, les voy a leer Me pusieron igual un montón, ¿eh? Acá Realmente les voy a leer Y ustedes me dicen Si hay alguna interesante Tipo, si hay alguna interesante Ponen ahí ¿Entendés? Arranco ¿Cómo va tu relación con Martí? Lu, me seguís en IG ¿Cuál es tu cosa fad de ser youtuber? ¿Cómo es la convivencia con Martí? ¿Cómo es tu relación con Delphi? Cuenta alguna locura que hiciste en el secundario ¿Cuándo habrá videos con Ari, Tin y Huaco? Si pudieras revivir a algún cantante de rock nacional ¿Cuál sería? ¿Alguna vez te gustó otra persona que no sea Martí? Llegué tarde, contá tu primera vez No sé, quiero salir en el video ¿Para cuándo vlog? ¿Cuándo empezaste con YouTube? ¿Cortarías con Mar? ¿En dónde fue tu primera vez? ¿Qué dice la carta que te hizo Martín? ¿Cuál es tu parte fad del día? ¿Cómo se conocieron con Martí? ¿Cuál es tu video fad del canal? ¿Qué sentiste cuando besaste por primera vez? Yo soy una chota las preguntas que me hacen Tipo, realmente no estoy salteando ninguna Tipo, son... Estoy yendo en orden ¿Cómo conociste a Martí? ¿Qué opinás de las papas fritas? Son una verga, boludo ¿Cómo se siente estar casada? ¿Extrañas estar soltera? Son tontos Real ¿Ya estás viviendo en una casa propia? ¿Cómo se conocieron con Martí? ¿Cuándo vuelve a la Cake House? ¿Cómo estás? ¿Ceri o peli fad? ¿Cuál es tu sabor de helado fad? ¿Cuándo descubriste tu sexualidad? ¿Película fad? No, mentira de las papas fritas ¡Ay, boludo, te juro! ¿Dónde estaban de las papas fritas? ¿Dónde está? ¿Qué opinás de las papas fritas? Ahí no se ve Ahí Esa ¿Qué opinás de las papas fritas? No se va a ver Ay, qué pija, amigo Bueno, está al revés Pero dice eso Me enfoca Mirá, voy a elegir tipo random, eh Random Esta ¿A qué suena chota? ¿En algún momento te llevó a gustar Brío Angie? Chicos, ¿qué me preguntas? ¿Qué es esto, boludo? Vamos a elegir aleatorias Porque, real Son todas una chota Esta ¿Lurde? ¿Por qué te llamás Lurdes? Dale, chicos Por favor Yo quería hacer un video interesante Como medio divertido Pero ustedes tampoco ayudan, boludo ¿Qué querés que haga? Vamos a otra Esta ¿Pensás hacer una semana contigo? On the blog ¿Cómo? Tipo, no voy a responder esto en un video de YouTube ¿Entendés? El video de YouTube debería ser interesante Debería ser como Por eso no puse nada yo Bueno, prefiero Otra Mira, a ver Sariana me está contestando Pero bueno, todavía no Esta ¿Te sentís mal por los comentarios? Llego Qué ganas de contestarla en un video de YouTube Otra Eta ¿Tocar la guitarra o Marty? Vale, chicos ¿Ven lo que digo? Son horribles Sí, sí, sí No, es terrible Pero no hay una, eh No hay una Pero de ejemplo le preguntás ¿Qué sé yo? No sé, por algo le pregunto a ustedes, boludo ¿Querés venir a mis 15? ¿Querés venir a mis 15? Yo no le doy a YouTube Sí, re Otra Esta ¿Crees que le aportas valor a las personas que te ven? ¿Qué te da energía? Loco ¿Cuál es la mejor milanesa? Un momento que nunca vas a olvidar con Marty ¿Ves los edits de TikTok? ¿Pensás dejar YouTube? Eso me la poronga, boludo Busca a quien te preguntó primero La primera pregunta debe ser ¡Fui primera! ¡Fui primera! ¿Por qué realmente me preguntaron un montón? Realmente me preguntaron un montón de cosas Y no había ni una buena, chicos En todo eso Ni una buena Ni una buena Ni una Ni una Ni una No llegamos más La puta madre Ni una Ahí está La primera ¡Hola Lu! Listo, chicos, dale ¡Hola Lu! La segunda ¿Hace cuánto estás con Marty? La tercera ¿Dejarías YouTube? La cuarta ¡Hola! La quinta ¿Cómo se conocieron con Marty? No, chicos No, chicos A ver el mensaje de Ariana Me puso Sí Era cuando Antonella estaba en su pies y contaba En cuenta regresiva Algo así Era Ah, bueno No sé cómo buscarlo, la verdad Seguí leyendo Son una chota, chicos Quieren que lea Vamos aleatoria de nuevo ¡Eta! Si tuvieras que volver adelante en el tiempo ¿A qué año irías? ¿Y por qué? Siento que es muy 2018 esta pregunta Esto ¿Lugar del mundo favorito? Igual es como que también, sí, obvio ¿Qué van a preguntar, no? Pero qué sé yo No sé yo Yo veo videos de youtubers que le hacen preguntas repiolas Sí, amigo ¿Qué onda mi público? Re boludo ¿Qué onda? Claro En todo caso, las invento yo ¿Me dejan? Las invento yo Sí, ya fue Ustedes, nada más Un chocolatecito Un chocolatecito Mirá Creo que le saqué screen a una A ver, pero no me acuerdo ni qué era Mirá que le saqué screen Voy a dar vuelta la cámara en un segundo Para que no se vean reflejo y la puedan leer La mejor pregunta Esta fue la mejor pregunta ¿Qué shampoo usa, Marti? ¿Y acondicionador? Literalmente mi screen Ese es el screen que saqué Lo que queremos saber Las chicas lindas ¿Cómo se está cuidando el pelo de tu novia? Tú estás re linda tu novia Ahí mostraron la cola por Instagram No se bañan No se baña, Marti Tu novia se baña Bueno Así que nada Eso Tengo ganas de grabar para YouTube El tema, ¿sabes? YouTube Siento que es como el gimnasio Una vez que dejas Cuesta volver ¿Viste? Pero tenés ganas de volver O sea, querés volver Pero cuesta Pero después cuando arrancás Te gusta y te enganchás Yo siento que es eso Así que nada Simplemente tengo que volver Tengo millones de ideas O sea, este break Que me di De YouTube Me hizo como renovar las ideas Porque estaba re Estaba re nuna Lerde ¿Qué onda? Re triste todo La verdad que me hizo bien Así que Voy a volver Voy a volver Keep calm And drink coffee And watch My videos Bueno ¿Hacemos el coso? Tengo ganas de hacer un word Que últimamente La estoy rompiendo Gracias, Ana 30 meses, Ana Estás crazy Y tengo que escuchar musiquita ¿Quieren que ponga música de fondo? O medio que rompe la pija Como que tengo ganas Tan O no tan ¿Para qué es tan? ¿Por qué se me pone esta música? Ah, nuevos lanzamientos Yo dije No conozco nada de esto Vamos a poner la de Emilio Porque Ustedes la escucharon Pero yo no Ahora que les bajo el volumen, ¿no? Yo Vito El M Ahí está Ahí está bajito Ahí está muy bajito O está bien Venga, ¿eh? Venga, ¿eh? Venga, ¿eh? Vamos a poner Chicos Ahí no lo puedo creer Mandé una publicidad Y me hicieron una corrección Me dijeron Sacé esa parte porque X motivo Era una parte que yo estoy así grabándome Y digo Llegamos a no sé dónde Entonces, ¿qué hago yo? Saco la parte que digo Llegamos a no sé dónde Y dejo un minisegundo De mi cara Tipo Porque quería que aparezca Mi cara ¿Entendés? Porque estoy en un lugar específico Que quería que se vea Que yo estaba en ese lugar específico Y me mandan Screen De tipo Que aparece eso Mirá Me mandan screen, ¿ves? Y yo le pongo Pero para que se vea Que llegué Saqué la parte cuando hablo Me ponen No quieren esa toma Por tu cara ¿Qué tiene mi cara, boludo? Me está dando el sol Y no veo, boludo ¿Qué querés que haga, pelotudo? ¿Cómo que lo que? Por tu cara No me llames Si no querés que aparezca mi cara Estoy re caliente No, ¿viste? Como te hacen sacar cosas De la publicidad Y ya de repente La publicidad no tiene sentido Y parece que ni le hiciste vos Eso pasa No entienden nada, amigo ¡Qué bronca! Ya de repente parece Una publicidad de la tele Que andás a ver quién la hizo La idea es que sepa Qué la hice yo Por algo está en mis redes Loco Sacá tu cara Las pelotas saco la cara No la voy a sacar A ver qué ponen Dios mío ¿Te están pagando por...? Claro, me pagan por... Yo quiero que aparezca mi carita Boludo En mi puto TikTok ¿Entendés? Dios mío Estabas pálida, Lulita Chicos Fue estos días Que no dormí una pija Después de la verdad Yo estoy descansada Pero... Claro, chicos Si mi cara es linda ¿Por qué no puede aparecer Mi carita? Bueno, a ver Wordle, Wordle, Wordle ¡Uy! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó acá? ¿Qué pasó? Paren ¿Qué está pasando? ¿Por qué no aparece esto? A ver Perdón, ¿eh? Ay, pará No entiendo una pija Acá Ahí va Está medio choto esto ¿Y la pantalla? ¿Por qué no aparece? Ahí va Creo que ahí está Bueno Ay, no Me parece que me molesta la música Ahí Ahí está Bueno, a ver Vamos a arrancar Esperen que no Estoy viendo bien el chat Ahí va Se escucha, ¿no? ¿Se me escucha? Sí, sí, sí Eh... Mmm... 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 No ¿Qué me ocurre en una palabra? Ay Locas Ah, bueno La... Sio La Like Lo escribí para el orto La 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 Terminarán, ¿sí? Ponele la So La ¿Eh? Eh ¿Qué termina? Eric A ver La E La E La E La E La U Ay, me voy La E La E La I La I La I La I Chicos, esto es raro La Es fácil, ay chicos, realmente es la palabra más difícil que... O sea, no hay nada No entiendo Es muy fácil, no la conozco Real no la conozco Puede ser que no la conozco O la conozco sí o sí Para mí no la conozco ¿La dije algún día? ¿Me escucharon decir esa palabra? ¿Ves? No me escucharon decirla ¿Ves? No la conozco Chicos, me conocen hace años No sé, si nunca la dije es porque no la conozco La Pará, yo había dicho que terminaba en... Quiero que terminara así La U Sí La R Con C Es muy raro Es muy raro Si lo deben aterrar a los dos No, no hay chance Es IC Es IC Es verdad No creo que nunca la había dicho Sí, es que no me sonaba No me sonaba Estuvo bien Estuvo bien Costó Sí la conocías, ¿no? Sí, sí, la conozco Pero, claro Me parecía rara la I Al lado de una C Me parecía muy raro Nunca la dije, boludo Sorry Ay, gracias, Aye Por cumplir tu promesa Era rara que esté la I Al lado de la C No me digan que no Se veía raro Se veía muy raro Ay, odio que sea argentino Porque como que me cierra palabras Era más raro que terminar en sí Claro Pero yo estaba metida en esa A ver qué me dicen No entendí Se pone nerviosa en este Sí, me pongo re nerviosa Eh Po No La O sea que la R va acá Y la A va acá Char Charo Arregla ¿Será char? O Claro Claro ¿Y la R? Ah Cra Cra Crack Soy rara magenta Soy rara magenta Gracias ¿Qué fue, Aye? ¿Qué llegó ahí? No sé qué llegó Pero gracias por lo que haya llegado Crack Qué crack Qué crack Yo soy una crack Yo soy una crack Eh Yo soy una crack Porque estoy tan en un costado ¿No? Estoy más en el medio Sos crack Gracias chicos Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Hola No quiero hacer spam Pero me gustaría que opinas Sobre mi primer tema Perdón Yo no reacciono a temas Te pido a mi list Te pido a mi list Te pido a mi list Gracias María Año y medio Lu Ew Están hace mucho tiempo suscriptos Eh No hago reacciones Porque me pone muy nerviosa Y Si algo me pone nerviosa Prefiero no hacerlo Mala onda Qué forra Lu Bueno amigo Me pone mal reaccionar a mí Mi mejor reacción Mi mejor video en YouTube Ay no ¿Qué cosa para? Y si no No le da jota Mi nombre Para Luli González Reacción Tini María Este es mi video favorito Ay chicos Qué rara Como yo Me veo así Y ahorita No soy yo Esta ¿Quién es Luli González? ¿Quién es Luli González? Tiene un montón de videos Este video de mierda Conocí a ti Esto es Mentira Que ponía Lerde Esa habitación de telo Todos me decían que era un telo Boludo Pero todos lo tienen igual La luz Lerde esa de mierda ¿Esto es telo? Esto es cero telo No chicos A mí como lo es cero A mí como lo es cero Te pido por favor Por favor que se abren mi stream Ahí está Recién llego a comer ¿Qué comiste? Qué rico Chicos Ayer Después de cenar Me comí un alfajor triple Y hoy Merendé un alfajor triple Y estoy Para comerme otro ya Por Dios Qué cosa del bien La habitación no usa y así No me habitación ahora Es re estética Re estética Tipo mal El lugar no es un telo Que no ¿Sabes qué? Acá pasa de todo Tiraste lo que te di No creo que se lo comió A la forra de mi hermana Ana Porque no No se le puede dejar nada Al alcance de esa nena Porque te lo come O te lo usa O Hija de puta Sí, sí, sí Tú hija de puta No Me lo robó Boluda Me lo robó Basta de tres Y la historia de ayer de Marti No quiero saber ¿Quién pintó esa historia ahí? Toda vieja Fue buenísima Me caí de risa Encima me mandó ¿Lo subo o no? Yo creo que estaba en guitarra No sé de dónde Pija estaba A la flaca le dije No puedo ahora verlo Y de lo bien después de un rato Tipo, ya está Yo la había subido ¿Y qué le contestaste tú? A la historia Esa Ja, ja Le puse Y hoy le puse Buena cola, Ruya Buena colita Ay, qué asco Perdón Qué asco Imagínate que tipo O sea, yo se lo pongo Por el momazo ¿Entendés? Es mi novia Obviamente Pero imagínate que te respondan De verdad Uy, qué colita Es buenísimo A mis amigas Le han puesto cada cosa Chicos Ay, me encantaría contarle Lo quiero contar Lo voy a contar Ay, no, no puedo Bueno, lo voy a contar Para si Le voy a preguntar A ver si Es mi anécdota favorita Ok, ya mandé el mensaje Si me va a dar el ok Contarlo Lu, ¿no vas a ver el partido? Sí Pero falta Media hora arranca, ¿no? Sí, para el partido corto A la verra que el stream Ahí me están escribiendo Están escribiendo Lourdes Ay, parado Contexto No hay Déjame contarlo Lo voy a contar Que la chupen No me dijo que no Bueno, contexto Obviamente a mis amigas No voy a contar A mis amigas Obviamente Se las chamullan, ¿no? Son todas Chicas muy lindas Bueno Una de ellas No voy a contar quién Para no terminar De montar Están en el frente Sos una forra Contalo Una de ellas Está hablando Con un pibe Que laburaba En En una juguetería ¿No? Entonces Nada, tipo Dato extra No era obviamente Relevante Para su relación Que no era nada Pero Hablando Ay, no, no, no No están listos No, no están listos ¿Sabes lo que le puso el chabón? O sea Realmente Es De lo Las cosas más asquerosas Que escuché Le puso Te voy a dar Contra los chiches No ¿Por qué? Te voy a dar Contra los chiches ¿Por qué le ponía eso? Ay, no, chicos Lo que me reí No, no, no Lo que me reí Pero por qué son tan vírgenes ¿Por qué son tan vírgenes Pero eso es suave Ay, es un asco ¿Cómo te va a dar Contra los chiches Boludo? Contra Los peluches Contra Los hot wheels Boludo No, un asco Es terrible Boludo ¿Encima qué le responde? Ja, ja, dale No, amigo Es como que no tiene ¿Y qué hizo? No me acuerdo, la verdad Fue hace un tiempo Pero nos recagamos De risa todos Y sí, obviamente Lo contaba Y no lo quería mostrar Entonces, tipo Nos iba mostrando La conversación Y de repente No lo mostraba Y todos le gritábamos ¡Mostrá Lo mostrá! Te voy a dar Contra los chiches El grito que pegué yo Se puede llegar a imaginar Ay, no, no, no Excelente De los mejores chamullos Que escuché Qué asco Es un montón ¿Qué hizo un chiche? Los chiches Es como Te voy a dar Contra los juguetes Pero chiche Es la palabra Que usan los abuelos Para decir juguete Ay, el nene Quiere el chiche Es raro ¿Quién dice chiche, boludo? Te voy a dar Contra los chiches Es muy raro Es muy raro Lo tuve que googlear Claro Dame contra los legos Claro Encima Te voy a dar Contra los chiches Uy, sí Que ganan O sea Realmente No hay respuesta No hay respuesta Con otro chamullo No se me ocurre Pero ese es mi favorito Contó uno tuyo No chicos A mí no me Ay El otro día Ay, el otro día Esto No pudo creer Que no lo conté No pudo creer Que no lo conté Contexto Fiesta de disfraces Yo estaba con brisa ¿No? Estábamos bailando Yo de repente Vi a una mina Con un muy buen disfraz Yo se le digo ¿Te puse a grabar una foto? Y me dice Ay, Lu ¿Qué onda? No sé qué Tipo, buena onda Normal Sí, obvio Le saco una foto Queda ahí Yo vuelvo A verla con brisa De repente Viene y me dice Lu, perdón ¿Te puedo hacer una pregunta? Yo le digo Sí, decime ¿Te puedo dar un beso? Dije ¿Qué? ¿Qué me estás preguntando? Porque encima me conocía No era que no me conocía La mina re rápida Me dice ¿Te puedo dar un beso? Yo le dije ¿Qué? Y me dice ¿Te puedo dar un beso? Y yo realmente Pensé que yo estaba Escuchando mal Digo, no hay chance ¿Qué pasa que me esté preguntando esto? Tipo, no hay manera Entonces le volvió a decir ¿Qué? Yo estoy escuchando mal Y tipo, no hay manera Que me esté preguntando Que me quiera dar un beso Entonces le digo ¿Qué? Como por quinta vez ya Más o menos Y la mina me dice Si te puedo dar un beso Y me lo grita Tipo, que sos estúpida Y yo le dije En el cachete, ¿no? Re virgen, lerde Y me dice No Yo le digo Boluda, estoy en obvia Le digo Escuchá la guacha Guacha, guacha Que guacha Me dice Pero Marti no está acá Con prisa nos miramos Y dijimos No, esto no puede Esto no puede ser Tipo, realmente Esto no puede ser Yo le dije Boluda Me está jodiendo Le digo Tipo ¿Vos está que estás diciendo esto? Le dije No, boluda Ni en pedo Me dice No, dale No se va a enterar Le dije Ni en pedo Flanca Y ahí se fue Pero me vino O sea Me dijo la típica De no se va a enterar No se va a enterar Tu novia no se va a enterar Qué guacha Estaba en pedo, ¿no? No sé No parecía que estaba en pedo Capaz estaba en pedo Y no era estúpida Como yo Que cuando estoy en pedo Parejé una Borracha Bien Leer de fiel Obvio Chicos Me están jodiendo Me escapé Yo en la fiesta De mi mujer Con toda la guacha Y el rey Vengan acá Vengan todas Vengan todas Se me agontona Se me agontona La guacha Encima me mató Porque después Claro, cuando le dije Tipo No, ni en pedo Flanca La mina se volvió Y estaban las dos amigas así Esperando a ver Qué pasaba ¿Entendés? Y claro Se volvió con las amigas No, terrible 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 Yo en el cachete Porque hay veces que me dicen ¿Te puedo dar un beso? Y yo le digo Sí, obvio Si en el cachete No pasa nada Pero claro Yo me di cuenta Que no era la intención Que no era lo que ella Estaba buscando ¿Entendés? Y en un momento En un momento creo que Ay, ni me acuerdo ya Porque me quedé con beso Pero en un momento creo que Me dijo tipo Dame un A ver, dame un beso En el cachete ¡Dien pedo! Le dije La bola Muy raro igual Pierdo un beso en el cachete Sí, qué sé yo Me chupo un huevo Pero Te corría la cara ¡Claro! ¡Re! Tipo le doy un beso Y digo ¡Olé! ¡Olé! Yo Yo no hice la de correr la cara Pero una vez tiré una Creo que yo la conté en stream Hace mucho tiempo Muy petona ¡Muy petona! Esta yo la he usado Más de una vez Más de una vez Si hay alguna minuza ahí Escuchando Y no la usé solo con vos Te pido mil list O sea, la típica Porque a veces me lo hicieron a mí Y yo dije ¡Ay, qué rápido! Y le robé la técnica La de La de ¡Ay, tenés algo en el ojo! Y tipo Te lo saco ¿Entendés? Timo, cierra el ojo Y ahí Pero es horrible No lo hagan Después es muy pete, boludo Pero bueno Lo hacía cuando tenía 16 ¿Qué va a hacer? Re vieja Bueno La hacía ¿Qué era? ¿2018? ¿2019? Eso le dijiste a Delfina Ah, bueno Porque a mí no funcionaba El consentimiento Bueno Pero era con una persona Que tenía sonda Ya No era una persona Que me encuentro ahí Alguien ¡Boludo! ¡Tenés algo! ¡Pum! ¡Ves! ¡No! ¡Parada! Lucy, me gusta ¿Alguien encarar o espero? Mirá, yo aprendí Que tenés que encarar Bueno, no sé A mí siempre me molestó esperar Yo creo que nunca esperé A que me encaren Como que ya fue Ludo Ya está Y si te rechazas Listo Hay muchos peces En el mar Ya está Encima ¿Sabés lo que pasa? Yo siento que si vos Vas a encararar Como que ya estás seguro ¿Entendés? Entonces después Si te dicen que no Es tipo Ah, todo bien Tipo, real No hay problema Como bueno Lo mejor Capaz si te vienen a encarar La persona que te encara Es pete Y lo hace incómodo ¿Entendés? Siento que Vas a pasar Un peor momento Si te vienen a encarar Y es incómodo A que vos vayas Y te digan que no Tipo, te digan que no ¿Entendés? La vas a pasar peor Entonces yo siempre fui De las que encaran para mí No le tiene miedo al rebote Es que A menos que estés enamorada De esa persona Pero si te enamoraste Sin ni siquiera darle un beso Es como un poco raro Pero Porque si estás enamorada De una persona Y te dice que no Bueno, si es un embole Obvio, ahí sí La vas a pasar para el orto Pero si solamente Te parece lindo o linda Ya fue Te dice que no Chupala Te busca otro Ya está Ahora, si te gusta mucho más Que solo te parece lindo O linda Bueno, ya hay otra Otra cosa Si te dice que no Capaz te pones tristoga No Pero bueno La vida es una, loco Bueno, yo una vez intenté encarar Y me dijeron que no O no sé si me expresé De la mejor manera Nunca lo entendí Arre No, después me dijeron Que no habían entendido Después de años Fui y encaré a una piba Y se ve que la encaré para el orto Como que no se dio cuenta Que la estaban encarando Y después de unos años Se lo dije Y me dijo Ah, boluda Nunca me di cuenta Yeah Ah, me la perdí Lo hace montar Como que ahí no fui No fui evidente No Ahí estuve lenta Estuve lenta Estuve lenta Para mí me mintió Ah, puede ser también, ¿no? Qué estúpida que soy Seguramente me mintió Seguramente me mintió Ay, re boluda Yo contando esto Seguramente me mintió ¿Cómo vas a dar cuenta? Si me le tiré arriba Ah, no, no me tiré No me acuerdo en qué hice Eh, lenta y boluda Seguía pensando Y sí, para terminar De cerrar el tema Se da cuenta rentada De hecho, fue hace como seis años Se decepciona en vivo ¿Cómo hago para encargar Si la otra tiene pareja? Decile No, ya no se va a enterar No No la encargar No seas Peite No, sin pareja No, obvio Sin pareja ya está Let it go Let it be Let it be Let it be Let it be La vida es una caral No Eh ¿Qué? ¿Vos olías a lientos para encargar? Qué asco ¿Qué es eso, boludo? No ¿Qué tiraba? Vale, me quedé repensando ¿Qué hacía? Ay, Dios Marti dijo que lo hacía ¿Eh? ¿Qué dice qué? ¿Qué dice esta boluda? ¿Cómo olía a lientos? Luego le olía a los pies A las pibas Antes de estar con ellas Obvio Hay que chequear Ay, chicos Ustedes ¿Qué están poniendo, boludo? ¿Qué están diciendo? ¿Cómo antes de chapar con alguien Lo decían? A ver, abre la boca Ay, chicos Por favor Pero un poco de inteligencia Dos neuronas pido Literal Dos neuronas Yo no entiendo lo que me están hablando Te juro Yo no lo entiendo Pasen clip Sí, pasen clip Porque no sé de qué están hablando Lo dijo Marti Mirá Marti No, no sé de qué están hablando No, lo voy a ver entero A ver si algún comentario Pone mi nudo Qué chiquita Qué chiquita Hace cuatro meses Nada más Ay, no se escuchaba Bueno, mejor No dijo nada No, no sé en qué momento Si alguien lo busca Me dice Qué chiquita Pasa re poco Cuatro meses Por el flequillo Puede ser Puede ser Puede ser No Miren, a mí me rebotaron Tres veces Tres, cuatro veces Me han rebotado No es mucho Igual tampoco fueron muchas Las que encaré Me voy a haber chapado Dos personas Pero bueno Yo creo que mi promedio No es tan malo ¿Cómo encargo a una amiga hetero? Yo me chapaba a una amiga hetero ¿Qué pasó? No me acuerdo Cómo chapamos por primera vez Creo que se chapaba A un amigo Mío Y no sé cómo fue La verdad Muy raro Perdón Pero no me acuerdo Cómo fue la primera vez Cincuenta y Seis Veintitrés Uh, re largo Cincuenta y Ah, ustedes lo escuchan Me dijeron Paren Muy obvia Entendés Yo no tenía que Entendés Yo les preguntaba A mis amigas Chicos Esto es normal Para ustedes Estás partidales ¿Por qué situaciones puntuales Por ejemplo? Bueno, mensajes Primero que nada Un día me tiró Está muy chiquita acá Siento que esto fue hace dos años Buen día bella Y yo como ¿Es un showroom? Así habla de ella ¿Es alguien con energía positiva? Yo no la conocía bien todavía ¿Entendés? No eran tan amigas todavía No, no Y después Nada, estando juntas Ponele ¿Dónde estábamos en un lugar? Y digo ¿Tengo aliento feo? Y literalmente me agarra la cara Y me dice A ver Así Y yo hice como Esto no cae Ay, chico Yo no fui No Ah Tiene el aliento Claro, claro Mucha intimidad Claro, como que había Pequeños gestos que rompían un poco Claro ¿Viste cuando hay manos Que van de más o más largas? La mía era muy así Entonces yo como que Ya estaba segura Pero si no estás segura Yo creo que podés tirar Ni me acuerdo Vos probar Vos ser esa Ni me acuerdo Pero tuve re bien loco Que hombre Claro, pero se lo hice Porque me re gustaba Martina Boludo No era que era Una random Ustedes me dicen Vos antes de Chaparro Le salí en 12 ¿Por qué? Esa pregunta Boludo Qué asco, Lu ¿Por qué qué asco? Es Marti A mí me hace cero asco Marti No me puedo confiar en tu memoria No, yo no me acuerdo una pija No me acuerdo Tipo si Porque veo el video Si no Nadie te dijo eso ¿Cómo no? Está en el comentario Ah, no le da asco ¿Cómo te vas a dar asco? Le chupás hasta el culo Ay, chico ¿Cómo me reí? El otro día Cuando dijo que la mía Le empezó a masajear el orto ¿Qué dijo? Le limpió el culo Ay, ¿cómo me reí? Yo sabía eso Hay cosas que le dan cuenta Que no me cuenta a mí Y las cuenta en TNT Y me da tanta risa Porque como que me agarra desprevenida No, no, no Lo que me reí Le regaló el culo Claro, me imagino a Martina en cuatro Y la mía tipo Masajeándole el orto ¿Entendés? Y yo tipo No puede ser tan random Esa situación Ay, qué gracioso Encima la hija de puta Después me mandó una foto Y me dijo Terminé tipo Mi limpieza de cutis Entonces Nunca me dijo Que le limpiaron el orto Qué hija de puta Ni nada lenta Ni boluda La chica ¿Vos hubieras aceptado Que me limpien el culo? Ay, chico Mirá lo que me preguntan Son las preguntas de Instagram Son unos pelos ¿Qué sé yo, flaco? ¿Vos hubieras aceptado? ¿Qué sabés? O sea Estás en la situación Y capaz le decís que sí Y capaz le decís No, paja boluda ¿Qué sé yo? No hay que me preguntar A mí me mata A mí me mata Es como la del beso No, no, no Con Pisa No lo podemos creer Porque claro Yo estaba ahí Al lado de Beria ¿Entendés? Y la mía me dice Vino tipo Re confiada Como que Era obvio Que yo le iba a decir Que sí O sea Vino Igual yo le dije Bien ahí Tipo Te reanimaste Le dije Porque yo re banco Que encare la gente Porque si no Me parece re aburrido Pero Era como Era obvio Que no ¿Entendés? Era muy obvio Bien ahí Qué forrer Te ven re infiel Sí, ¿no? Me vi infiel Igual hay mucha gente Que piensa Que tenemos una relación abierta Capaz pensaba Que teníamos relación abierta Hizo el intento Obvio No me parece mal Pero porque yo sé Que yo no lo voy a cagar Ahora agarran uno Medio Listo Fue Corruísima la novia Tenés cara infiel Tengo cara infiel ¿Qué es eso? Pasó otro Sí A mí me quería chapar Todo Toda la fiesta Me quería chapar Me habían encarado Seis personas Yo la miraba a ver Y le decía ¿Qué onda? ¿Qué está pasando? Para mí había uno Con un cartel Que decía Encaren a la Chucky Boludo Porque me encararon Tres pibes Esa mina Y hasta ahí Cuatro creo Ah y ella No pero pará A mí nunca me encaran Yo siempre lo cuento Que a mí nunca Me viene alguien Y me encaran Nunca Nunca Tipo Siempre lo cuento Que estoy con Martina Es como que todo el mundo Sabe que estoy con ella Entonces nadie me encara Claro y la fiesta esa O No sé Ahí viene un chabón No esto fue Muy gracioso No lo grabé Le saqué una foto Pero vení y me decía Sos diabólica Yo con brisa Grisa Pero chicos Real Venía y me Tipo Me quería tocar ¿Entendés? Yo decía Ay no voy a salir Y le decía Y le decía Ay que diabólica Que diabólica Que sos Con brisa Ay no Con brisa Estábamos estalladas O sea Y el chabón Y como el chabón Nos veía que nos reíamos Como que todo bien El chabón seguía ¿Entendés? Y era tipo Momazo Pero Encima Era Muy afeminado Entonces claro Yo al principio Pensé que era gay Y tipo Yo pensé O sea Imagínense la secuencia Que se me vino a la cabeza En mi cabeza era Es gay Me conoce Y quiere un beso Jodiendo Tipo Lesbiana y gay ¿Entendés? Lesbiana y puto Que igualmente no se lo iba a dar Pero Pero yo me lo imaginé así Claro A la que el chabón me viene Y me encara Y era en serio Y era en serio ¿Entendés? Yo le dije Amigo Vos no sos gay Le digo Porque era afeminado Y bueno Y el estereotipo Y yo lo encajé ahí En la bolsa Y me dice ¿Qué? No Yo le digo Ah boludo Pensé que era gay Y le digo Y el chabón me dice Sos diabólica Y chicos Ay no Realmente Se me hacía así Se me acercaba Tipo Acá Me decía Que diabólica Y a Brisa le decía Son dos diabólicas Ustedes Con Brisa No podíamos más No, no, no No podíamos más Boludo Cómo nos reímos La pasamos muy bien Con Brisa En esa fiesta Pará Porque yo le saqué Una foto al chabón No puedo creer Que no lo grabé Era este Lo remoto al frente Le saqué una foto Al otro día Viendo la foto Con Brisa Apareció este Y dijimos Ay no Qué papelón No Fue increíble Fue increíble La gente se zarpa No, la gente se zarpa Boludo Pasaba cada uno En un momento Híjole En un momento Claro O sea Realmente Era como que todos Iban a chapar ahí Parecía Porque te aparecía uno Y te quería dar un beso Claro Llegó un momento Que con Brisa Estábamos hartas Entendés Capo basta Viene uno y me dice Hola linda No sé qué ¿De qué te disfrazaste? Yo le dije ¡No! ¡Salí! Empezamos a gritar con Brisa Real le gritamos así Le gritamos ¡Andate! Chau Fue realmente Un Nochón Ay chicos Los mocos que tengo Me estoy quedando sin papel Voy a tener que bajar a buscar papel ¿Qué me dice que suba fotos de Chucky? No No me saqué fotos Fui solicitada Realmente Sos diabólica Sos diabólica Lo de nana Lo de nana sí queda Y diabólica también No sos diabólica Y me tocaba el chabón Me agarraba así Yo le gritaba Le decía ¡Ah! Yo me agarraba y decía ¡Qué diabólica! Y Brisa no podía más En el medio de todo ese quilombo Que el chabón estaba Bludeándonos así Yo me doy vuelta Y aparece la vieja esa La que sacaba la lengua No chicos El grito que pegué Parecía que era una escena de terror Para mí Me cagué toda Tipo empecé a gritar ¡Ah! Tipo me agarró Brisa tipo tirada en el piso Riendo, ¿sí? Dos borrachas Dios mío Y después nos quedamos bailando ahí Claro ¿Para qué? Nos subimos al escenario Y vemos al DJ de Lucra Le mandamos un besito Nuestro amigo Se lo vemos ahí ¡Eh boludo! ¿Qué onda? No sé qué Obviamente yo Fan número uno de Lucra Yo ya sabía que iba a ir Pero había muchos escenarios Entonces Y nos hace Estábamos en uno Yo decía ¡Ay! Ojalá Lucra toque acá Ojalá Lucra toque acá Bueno A la que lo vemos Nos dimos cuenta Que iba a tocar ahí, ¿no? Dice No, qué sé yo Después del show Véganse, chicas Véganse Entonces, claro Yo, obviamente No me lo iba a perder Bajo Todo el show de Lucra Me lo veo Lo bailo Y cuando termina Lo vamos a buscar Cuando lo vamos a buscar A Lucra En seguridad Tipo Dice No, no pueden estar acá Salgan Y nos empujan ¿Entendés? Claro La que nos empuja Todos los pibes Miran Y tipo Lucra viene y dice ¡Eh! Chicas, qué onda En seguridad Se quedó así Y nada Estuvimos con ellos Toda la noche Estuvo re divertido Fue re divertido Que alguien saca A bailar a la morocha No, no, no Fue excelente Imagínense yo Toda borracha Bailando en pedo Con Lucra En Paraná Brisa Que más o menos Quebrada Tirada en el piso Estaba Sprint también Estaban todos los de la banda Que yo amo Ustedes saben que Amo la música O sea que Cada músico que aparece En mi vida Yo es como que lo amo Entonces estaba El baterista ¡Ay! Qué papelón Yo diciendo Era el baterista ¡Ay! Yo arranqué a tocar La batería No, qué papelón Chicos Y yo me decía ¡Ah! Sí, qué bueno Yo digo ¡Ay, sí, re! Pero soy malísima ¡Re heavy! El chabón quería estar ahí Bailando Dios ¡Ah, sí! Qué bueno Claro, el chabón Le chupa tres pitos y medio Igual Me llevé re piola Mal Empieza el partido Lu Ahora en cinco, ¿no? Me encanta que Porque con todas las artistas Pasás vergüenza ¡Ay! Pero yo me siento Que les caigo re bien Es como que Tengo un mini momento De papelón Pero después el resto Está bien ¿Entendés? O sea, con Roque Estábamos ahí ¿Qué? ¿Qué? ¿Entendés? Estábamos ahí Danzando Eh Con Tini sobre todo No, esa me falta ¿Saben qué? Justo ayer Soní con Tini Cuando me conozca a Tini Desastre Desastre Mi mejor amiga, ¿eh? O sea, yo la veo a Tini Y Desastre Hago desastres Ay, Dios Ahora quiero ver Está el video Que me llevo Que alguien saque a bailar A la morocha Que se muere de gana No creo que esté El enano Cabeando en la calle ¿A vos te parece Que te contaron Tan como de mitad Y estás descapiando Como loca en la calle? La cantina ¿A vos te parece? La chuca no se mancha Cerralor Cerralor Punto Toda borracha ¿Estás descapiando Como loca en la calle? La chuca no se mancha Cerralor Cerralor Punto Ay, les tengo otra cosa Para mostrar y me voy Chicos Mandé El mejor audio De mi vida ¿Lo quieren escuchar? Estuve riéndome Veinte minutos ¿Cuándo lo mandé? Dios, no sé si lo... Pará Lo vamos a escuchar una vez Y después les explico Qué pasó En el audio Es tipo Realmente es el mejor audio Que mandé en mi vida Vamos Dios, no sé si lo... Ay, el eructo Que arrancó el audio No sé si se escuchó No sé si lo leo Era el archivo que había Voy a cada persona Que trae decía ¡Uf! Que si me muero Por un poco Ay, chicos La flema Ay, no, chicos Lo que me ahogué Primero arranqué Eructando Que no es tanto Pero es excelente Que la hubiera arrancado así Ay, no, mire No, ayer estuve Veinte minutos riéndome Contexto Ayer vi a batería Cuando entro al aula Había mucho olor a chivo Tengo Realmente había mucho olor a chivo Obviamente no dije nada Cerré el orto Me sentía bien Que se toca la batería Y en un momento Te acostumbrás ¿Viste? Cuando estás adentro Ya estás adentro Pero cada persona Que entraba A la habitación Cada persona Que entraba Decía ¡Uh! Como Que le pegaba El olor a chivo Que había ahí adentro Yo no sé Quién fue Antes de mí A tocar la batería Pero lo dio todo Entonces Arranca el audio Es una cosa más asquerosa Que la otra Arranca el eructo Dios, no sé Si el olor a chivo Y ahora empieza a contar Que había olor a chivo No sé si se escucha No sé si el olor a chivo Que había Porque cada persona Que entra decía ¡Uf! Y ahí me ahogo Con un moco Me ahogo Entendés Escuchen Ahora Claro Me ahogo Con el moco Me sale el moco ¿Qué hago? Lo quiero escupir Yo manejando Claro El auto En marcha En movimiento Se abre la puerta De la persona Que maneja Empieza a sonar Una alarma Amigo Yo no sabía eso Ahí claro Yo con la puerta abierta El auto anda Tu quilombo ¿Entendés? Termino de escupir El moco Intento Volver a hablar Y me vuelvo a ahogar Chicos Yo no les puedo explicar Yo estaba Yo sentía Que me estaba Muriendo Tipo No podía respirar Volvía Claro No Hasta que bajaba El vidrio Boludo No podía más Encima viste Que siempre bajás El vidrio Queda el moco Pegado en la puerta Es un asco Dejame abrir la puerta Lo tiro al piso Y ya está No es fácil Pero clave la alarma Vamos a escucharlo Todo de nuevo Porque es buenísimo Dios No sé si el olor El eructo Que arrancó No sé si se escuchó No sé si el olor Era el archivo Que había Cada persona que entra Decía Uff Tornicando Tornic он No perfecto Tornicando Casi me escuchando Todos los movimientos De tipo Abre la puerta Se escucha todo Casi me muero Por un poco Ay no chicos Estoy estallada de la risa Por el audio ese que le mandé a Martina No, no, no Y se lo mandé a mis amigos porque no se lo podían perder Ay no, le pone Dios, me asusté, parece que vomitás Largaste algo por el joven Creí que vomitaste arriba del celular No entiendo la alarma Ay amiga Parece que te vomitaste toda la comida de la semana Por el galo Ay como me reí boludo No, no podía más Me dio mucha risa ¿Qué te contestó Martina? Claro, yo a Martina le mando ese audio y le mando una foto después llorando de la risa Y un audio cagándome de risa Y me pone que bueno que me mandaste la foto y el otro audio Porque pensé que te habías muerto Me dijo Pensé que estabas muerta boludo Si me estás llamando Martina Ah no Me está llamando a la tarde No, cualquiera Ay no Me dio mucha risa Bueno gente ¿Cuánto estremeé? Una hora y media Me mueven porque arranca el partido Quiero ver el partido Así que nos vemos Ahí no puede ser los mocos que te alejo chicos Ya no tengo con qué sonar Ayer fue tremendo Fue tremendo Vale Me tengo que sonar con Una puntita Es un asco esto Me está rompiendo con todos los mocos caídos Es un asco chicos Me retiro Tengo un moco por todos lados Perdón Perdón Sigo Sigo enferma chicos Perdón Pero me voy A ver si puedo A ver quién está en stream No creo que haya nadie en stream Sinceramente Ay miren Está Tully boludo A ver Esperen Es un montón Que no prende Tully Tully Guión bajo Acosta Creo que lo mandé bien Sí Bueno gracias por estar Solo más Chat No más mañana ¿Cómo que gol? Pelotudo ¿Qué me dicen? Mentira Mentira que gol Mentira que gol Paren Mentira que gol Mentira que gol Chicos acaba de arrancar Gol Me lo perdí Chau Me voy a la ver Reporonga Chau Los amo Mua Los cartones Los cartones